ahora vamos a conocer el vali 4.4 y una pequeña plataforma el davitz eléctrico muy cómodo muy fácil de operar tenemos el mismo ahí se guarda el gas los motores parrilla aquí tenemos el concepto del open space el gran open space el gran espacio que se genera aquí en el en el vali 4.4 y en todos los valis gracias a esta puerta tipo cochera que se baja completamente a esta altura y se cierra todo este espacio o se abre todo el espacio y se compró se convierte en una tremenda tremenda terraza como lo tenemos actual con actualmente con muy buena ventilación con una sola mesa no se duplican las mesas no se duplica el espacio no tenemos vidrio aquí atravesado o puertas que hay que hay que dejar a un solo lado la verdad que la circulación en el barco es maravillosa el espacio espectacular la vista también muy despejada open space total el refrigerador de 615 litros mesa de cartas vamos a ver la galería también acá muy amplia mucha capacidad para guardar prácticamente con una cocina de casa esto es prácticamente una cocina un departamento grande o una casa vamos a ver el camarote principal super amplio también super cómodo cama de lado a lado bien generosa en espacio increíble como se aprovechan los espacios en este barco un baño con doble lavamanos una ducha grandota muy cómoda buena altura fibra vidrio fácil de mantener buena vejez también alta capacidad para guardar este es el interior nuevo este es el piso nuevo que estaba presentando vali en este bocho que está en 2022 este barco viene con tres camarotes dos estribos y uno a favor con este barco con 44 pies ya tenemos un espacio suficiente para tener la ducha aparte lo que es un tremendo beneficio vamos al otro camarote ahora el de prueba cama de lado a lado la pequeña baja por este lado una capacidad para guardar cosas aquí muy buena visibilidad buena ventilación escotilla por ahí y de nuevo el baño también similar al del otro lado buena altura buen tamaño puerta de acrílico para no mojar todo acá la verdad que este interior es bien bonito es muy muy bonita la combinación del piso claro con la madera un poco más oscura vamos a ver el cockpit de prueba ya habitual está esta puerta para pasar al cockpit de prueba no le agrega mucho peso al barco no hay problemas de seguridad aquí de aguantando aquí estamos a más de dos metros de altura así que problemas de seguridad no hay la verdad que un mito que de a poco los otros fabricantes de catamarana han ido empezando a habilitar un poco el cockpit acá pero esto es y es único en bali y hace una tremenda diferencia en el espacio que se aprovechan aquí bali hizo un pequeño cambio y hizo un un hardtop un poco distinto con una odabara más baja más parecido a algunos barcos de la competencia y tenemos este 44 que tiene una superficie bélica bastante mayor que una mayor bastante grande el barco tiene muy buena performance gracias a eso bueno paneles solares siempre terminan los paneles solares siempre se ponen aquí a los costados en el flybridge en la bomba también aquí hay un poquito de sacrificio en términos del confort tenemos este sector de comando un poquito más abajo lo que permite la otabara esté más abajo y tener mejor mayor superficie bélica todos los comandos que llegan acá muy bueno este vidrio para mirar para arriba todo lo que uno quiera ver espectacular la verdad la visibilidad la popa aquí se domina muy bien la vista este CAN 2022 arriba del bali 4.4 un barco un poco distinto un poco más orientado al performance mayor más grande botavara más baja un poco de sacrificio arriba en el espacio del flybridge más que nada cuando se navega vela porque la botavara pasa un poco más abajo vemos que aquí también baja un poquito también aparece este volumen acá a raíz de que el fly del pilotaje está un poquito más abajo en el flybridge y con eso se gana y se baja la botavara alrededor de unos 80 centímetros lo que obviamente mejora un poco la visibilidad del barco desde fuera claramente esta ventaja que tenga el flybridge alto le da un look un poquito distinto y en este barco el look es diferente con la botavara más baja la performance es mayor mayor superficie bélica un barco que tiene 13 toneladas 12 toneladas y media de pesos este es el último lanzamiento de bali se lanzó hace poco hace pocos meses y ya están las entregas son del barco 125 más o menos se han vendido ya hay órdenes por 120 barcos es una cosa increíble como como se ha vendido este barco la aceptación ha sido muy buena la performance la performance ha sido muy buena las polares de velocidad y son muy muy buenas que se gana en comodidad con todas las características de bali una muy buena relación performance confort así que muy contento de presentarle este modelo tan exitoso y a ver si lo podemos ver navegando en chile o algún cliente chileno navegando en Europa de aquí a un par de años seguimos viendo barcos aquí en Cane 2022 gracias gracias